A continuación, te damos a conocer una nueva técnica de estudio llamada Pomodoro. En tres jornadas, utiliza la que más te acomode. Como dice en el ejemplo, debes organizar tus tareas de acuerdo al grado de dificultad. En este caso, se prioriza matemáticas, lenguaje, historia. Cada tarea tiene un tiempo de 25 minutos y 5 minutos de descanso. A ese periodo de 30 minutos, le llamamos Pomodoro. Cada 4 Pomodoros, haces una pausa de 30 minutos. Este tiempo te permite realizar otra actividad en la cual tú lo decides. En el símbolo de la campana, podrás el número de bloques que utilizaste para terminar la tarea. Una vez terminada la tarea, pondrás un ticket en el birrete. En el cual podemos decir que has cumplido con el objetivo. Así que prepárenlo, listos a trabajar.